Bienvenidos a la tierra del tequila, bienvenidos a Jalisco, sí señor, donde reina el mariachi y todo eso. Pero al rato vamos a ir al jardín, porque es la desvelada número 2. Se nos acabó el gas, nos podemos bañar con agua caliente, me voy a lavar nada más el pelo. Axel sí se va a echar un clavado de la pila. Yo nomás me voy a lavar el pelo, al rato me voy a mojar el cuerpo. Es un tutorial de cómo bailarte cuando no hay gas. ¿Cuándo no hay gas? Hágale, parce. Estoy asustada. Nomás metes la cabeza aquí. No, porque el ojo, no. Calo. Es la pinche espalda. Lari, por favor. A ver. Pero no me voy a mojar más. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te bautizo con el nombre Firolice. Está fría. Oh, Dios mío. Es tan fría. Se siente bien feo en la cabeza. A ver, más. Oh, Dios mío. Eh, te estamos notizando. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. No es genial. Oh, Dios mío. Voy a llorar. Hágale, hágale, hágale. Ya le echamos el shampoo. Ya le echamos el shampoo. Ya le echamos el shampoo. Eso es un poco. Eso es un poco. Eso es un poco. No, eso es un poco. Eso es un poco. Eso es un poco. Mayonesa. Échate mayonesa. Es que tú me la echas bien feo. A ver. Esto es bien. No, esto es tan frío. No, esto es exagerado. Sí. Vamos rumbo al panteón a visitar a Javiercito y a mi abuelita y a mi abuelito. Nomás que se me olvidaron mis lentes y me están llorando los ojos. Tienen lleno de flores que... Oye, ¿a qué le puse el? Sí. Aquí están. Con balazo. ¿Viste? Y salimos del panteón municipal. wow baby i'm proud of you she dropped the mustard bottle she was dripping on the side and she put it in there and everyone and you said you know the bottle que nos pasamos este año y también 500 militares que mi mamá va a ser abuela y la mía no entonces vas a tener un bebé con otra porque si mi mamá no va a ser abuela mamá la tuya no y estos que bonitos también si ya estás grande y 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.